Y vamos a bailar, vamos a bailar que el año se acaba, se acaba y que nos reciba este 2019 Una tiene que aprender a mirar en la goza, una tiene que aprender a mirar en la goza No te dejes engañar por amor color de rosa, no te dejes engañar por amor color de rosa Que si te quiero te dicen que tú eres todo, no te hablas, que no perdones, te dicen que no, que no, que no Palabra, 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 palabra Es mentiroso 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 No lo puedo hacer Y decirme que el ejercicio me decido Tú me dirías que no lo aguanta Que el ejemplo me decido Sigue Seguimos, 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 seguimos En las palmas arriba